Y los felinos de la cumbia ¡Suscríbete! Ella se enamoró de una forma sincera Ya cualquiera presumía su amor de telenovela Nunca se imaginó que aquel a quien tanto amaba De su amor se burlaba, pues con otra la engañaba Y hoy sufre decepcionada Y hoy sufre decepcionada El Internacional Felipe Abad ¡Suscríbete! 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 Ella se enamoró de una forma sincera Ya cualquiera presumía su amor de telenovela Nunca se imaginó que aquel a quien tanto amaba De su amor se burlaba, pues con otra la engañaba Y hoy sufre decepcionada Y hoy sufre decepcionada ¡Suscríbete! 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 Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo